Tras la contaminación ambiental y sonora que padecen los habitantes de San Francisco de los sectores 7 de Agosto, La Vidriera, hoy fueron citados ante el Consejo Gilgerente de Acuacar y la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil, quienes no asistieron. Haciendo a un lado el llamado de estas comunidades, quienes desde hace 50 años habitan en estos terrenos, donde hace 13 años la Aerocivil inició trabajos de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, obviando el daño que ocasionan a estas familias que habitan a los alrededores. Los niños juegan con la basura, metidos entre las cámaras esas que botan unos gases de la alcantarilla y en sí no hay nada porque no hay vigilancia, no hay vigilancia por ninguna parte de la administración pública. Nosotros somos primero que los tres tramos de la construcción del aeropuerto y va otro tramo porque la extensión y la modernificación del aeropuerto continúa y nosotros hay dos manzanas retundamente que están afectadas que es la 6.35 y la 6.36 y el señor personero no hace nada. Él tiene que responder porque todo lo que son personeros y todo lo que se monta en esa silla tiene la responsabilidad. Acuacar y la Aeronáutica Civil fueron condedadas en primera instancia por el Tribunal de Bolívar en sentencia de 19 de abril de 2001 confirmado por el Consejo de Estado el 24 de agosto de 2001 como consecuencia de esta acción popular presentada en ese entonces por el personero distrital de Cartagena Pedrito Pereira donde se tutelan los derechos colectivos de goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad pública siendo beneficiarios de la misma los sectores de los barrios San Francisco y 7 de agosto. Hoy esa sentencia es muerta. Se tenía programado un debate con estas empresas como la Aguas de Cartagena, la Aeronáutica Civil y todos los que están incluidos en este problema. El personero era el único que estaba pero no podíamos dejar pasar la fecha del debate sin que se hablara y se le llamara la atención a estas entidades y a la personería sobre el seguimiento del problema de San Francisco, Loma de Vidrio y 7 de agosto. Entonces de eso se trató hoy el tema. Sin embargo la actitud del personero distrital deja mucho que pensar. Con tono y actitud agresiva respondió a las inquietudes de las comunidades quienes en varias oportunidades le dijeron que no había hecho nada por ellos. Yo soy una persona que habla en un tono y cuando exige respeto y cuando está indignado lo hace de esa forma, enérgica. Concejales rechazaron la actitud del personero William Maxwell e hicieron un llamado a la cordura y el buen comportamiento. Aquí en Cartagena no podemos estar representados en el Ministerio Público con alguien que salga a debatir casi que fuera de ropa con la comunidad porque esa es su principal responsabilidad, la comunidad, para defenderlos como Ministerio Público. Las comunidades deben trabajar de la mano de la personería y la personería de la mano de los ciudadanos y que mientras hayan tonos airados donde unos se echan las culpas y los otros se indican de calumniadores a los dirigentes, a los líderes de las comunidades es muy complicado que se puedan sacar adelante unos procesos donde hay tantos intereses como estos. Los concejales se comprometieron a hacer un seguimiento a este caso que afecta a más de 120 familias.